Maestro Margeles, esto es real ¿Qué dice? Hola madre, refi Uno con tragos es una vaina, amor Ella es tu amiga Y no cualquier amiga, tu mejor amiga Y te ha demostrado Que está contigo cuando más la necesita Ella me besó Y yo lo callé Ahora que lo sabe todo yo no sé qué hacer Pero ella culpable no es, tampoco yo El licor no transformó, no era ella, no era yo Y no debe perdonar porque solo es un error De un par de borrachos Nunca hubo malintención, esto nunca se planteó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y no debe perdonar porque solo por error De un par de borrachos Esa borrachera loca No va a acabar con la historia Debería pensar muy bien la cosa Y borrar en toda su memoria Porque culpable ya no es, tampoco yo El licor no transformó, no era ella, no era yo Y no debe perdonar porque solo por error De un par de borrachos Compadre Raffi Dando escándalo por un besito Ella es tu amiga, jamás hubo un acuerdo para hacerte baño Tan solo fue un beso No se arrepentirá porque no nos amamos Tan solo pasó Y yo lo callé Ahora que lo sabes todo yo no sé qué hacer Pero ella culpable no es, tampoco yo El licor no transformó, no era ella, no era yo Y no debe perdonar porque solo por error De un par de borrachos Nunca hubo malintención, esto nunca se planeó Ella no me gusta a mí, tampoco le gusto yo Y no debe perdonar porque solo por error De un par de borrachos Por un beso de tres segundos Toda lleva nuestra color No me digan que esto acaba Por algo que no fue casi nada Porque culpable ya no es, tampoco yo El licor no transformó, no era ella, no era yo Y no debe perdonar porque solo por error De un par de borrachos ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡My hermanos! ¡Y le dije, oye mi amor! ¡Olvídate de eso! Y recuerda que Ella es tu amiga Y no cualquier amiga, tu mejor amiga